La información del mundo continúa con nosotros. A esta hora terminó la espera. Se reabre la tumba de Tutankhamun, sin duda el faraón más famoso del imperio egipcio, gracias al perfecto estado de su sarcófago. Tras una larga restauración, se abren las puertas para verlo de nuevo. En total se necesitaron nueve años para salvar a Tutankhamun, el mismo tiempo que duró su reinado 1300 años antes de Cristo. Y si bien en ese entonces una herida en su rodilla significó su muerte, el deterioro de su tumba. La más admirada por su fastuosidad y belleza en la actualidad, estuvo a punto de borrar la existencia del faraón niño, de la décima tercera dinastía egipcia. Claramente, una de las cosas en esta pequeña tumba es la atmósfera. Muchos de los visitantes desde hace casi 100 años, casi 100 años, la tumba se abrió en 1922, pues ella hace más de 3000 años y cuando fue abierta fue un shock ambiental. Y es que la tumba tiene nada menos que 3300 años de antigüedad y es la más visitada en el Valle de los Reyes en Luxor. La parte más difícil para el Getty Conservation Institute fue la de trasladar el sarcófago de al menos 250 kilos y que contenía la momia de Tutankhamun para renovarle el piso y las rampas de acceso. El equipo con C en Los Ángeles dedicó nueve años a estudiar a fondo la momia para removerla respetando su integridad en una hazaña sin precedentes para salvarla del daño que ha resistido por la exposición a turistas desde que en 1922 el británico Howard Carter la descubriera. Necesitamos limitar el número de turistas que entran porque si en mi opinión dejas que el turismo de masas entra a la tumba como vemos hoy todos los días esta tumba no vivirá más de 500 años estará completamente dañada. Y aunque parezca insólito la tumba tenía daños como grafitis rasguños y pérdida de objetos. La plataforma donde se ubican los visitantes fue rediseñada para limitar la proximidad a la tumba. A esta se le adecuó un nuevo sistema de ventilación y así se logra refrenar los efectos adversos del dióxido de carbono la humedad y el polvo. Mi función en el proyecto en realidad es estudiar los murales en la cámara funeraria para entender su composición material y las condiciones que la impactan. Y la razón por la que hacemos esto es porque el proyecto está en verdad enfocado en asegurarse de que la tumba sea preservada para el futuro. La renovación se interrumpió en 2011 por la inestabilidad política que generó la revolución ocurrida en Egipto y se reactivó esporádicamente hasta su apertura el día de hoy.